¡Gloria a Dios! ¡Qué gozo, qué emoción poder estar aquí! ¡Gloria a Dios! Tengo el privilegio de conocer por más de 30 años a Reverendo Ezequiel Molina y de cantar en el Estadio Olímpico también. Tuve ese privilegio, ¡Gloria al Señor! Y me siento muy contenta en esta preciosa noche. Es una noche especial de un siervo que verdaderamente toda su vida la ha dado al Señor y su familia. ¡Qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Esta noche saludo a todos los ministros en general y no les voy a hablar más, me voy a limitar a cantar. Sé que el tiempo corre y hay que ser entendido, ¿verdad que sí? Así es que le dije al joven que me acompañara en un himno que a mí me encanta, aunque tengo mis pistas, pero quiero compartir esta avanza. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos alaban a Dios en esta? ¡Aleluya! ¡Cuántos días alaban a Dios! ¡Aleluya! 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 Yo tengo que cantar Es que solito me creí Y en tu tocarme siento Que voy a desmayar Y es que en tu presencia No hay nada en la tierra Con que comparar Canta el dolor conmigo No te puedo mirar Ni te puedo tomar Ha llegado el momento Tú Y a veces en mi amor Señor Creo que tu ruedas Pero yo vuelvo y te siento Y cuando me donas Con que santo Espíritu Que yo lo tanto entiendo Y cuando tú me donas Con tu santo Espíritu Que yo lo tanto entiendo Que hay en tu interés Que tú sientes conmigo No sé cómo me amas Que mi serio existe Que mis duras pruebas Tú conviertes en tu alma Tú conviertes en tu alma Es como hace tu alma Pero yo lo tanto entiendo Pero yo lo tanto entiendo Y cuando me donas Tú me das 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 tu santo es finito, yo lo ando y tiempos. Y cuando amas me amas, tu santo es finito, yo lo ando y tiempos. Y cuando amas me amas, tu santo es finito, yo lo ando y tiempos. la esencia de Dios tierra o tierra en fin no seas paz por amor salvo salvo y no te puedo yo ni te puedo tocar no ha llegado el momento y a veces en mi amor Señor a veces creo que no puedo pero yo vuelvo y te puedo y cuando perdón de tu saludo en mi amor todo canto viento y cuando me tocan con tus santos de tu yo lloré yo lloré yo lloré y y yo lloré muy lloré 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 lloré